Este reporte de la cumbre de las Américas es una presentación de Viaja con los expertos Viaja a diferentes partes del mundo con boleto aéreo incluido, alojamiento, excursiones y mucho más con PGR Travel Para Venezuela, un mensaje de la relevancia de esta cumbre, te lo pregunto porque estuvieron pensando en invitar a Díaz-Canel, a una representación de Díaz-Canel, a Maduro, al líder de Nicaragua Es decir, ¿eso qué significó para ti? Que eres el líder prácticamente contra la tiranía Bueno, yo no soy el líder, yo soy uno más Yo creo que líderes somos todos los que estamos luchando cada día por abrir las hojas al mundo y que entiendan qué significa esa dictadura cubana Que no haya invitado a estos países totalitarios, para mí es un paso bastante grande en la democracia a nivel mundial Yo creo que no puedes invitar a un país donde se violan continuamente los derechos humanos Un país donde hay encarcelados políticos todavía hoy en día Un país donde la infancia está pagando todo este tipo de arbitrariedades que están haciendo con su pueblo y con sus ciudadanos Entonces, yo creo que ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba son un ejemplo de humanidad Entonces, aquí tienen que venir países que por lo menos representen los derechos humanos Y haya libertad en esos países de derechos humanos Libertad de expresión, libertad a manifestarse, libertad de elecciones, de pluripartidismo Países que representen realmente la dignidad del ser humano Claro, pero yo te lo pregunto, porque ustedes vienen de una lucha interna Y por ejemplo, esta administración fue a visitar a Maduro al Palacio de Miraflores Y algunos sienten que eso abrió la puerta a México para convertirse prácticamente en el publicista Para que los invitaran a esta cumbre Los errores de esta administración, ¿cómo los evaluarías tú? Mira, yo no soy político Yo soy un artista que hago música Intento usar mi arte para concientizar al mundo de la población cubana La política es una cosa que entienden los políticos Y la jugada política que hacen los políticos es suya Yo creo que no se debe oxigenar a ninguna dictadura Yo creo que no se debe oxigenar a ningún Estado totalitario Yo creo que mandas un mensaje equivoco Y sobre todo con Cuba Yo creo que en estos momentos en que la dictadura está tambaleando En que la dictadura está más débil que nunca En que tiene tanto miedo que han incrementado las condenas Que han incrementado la represión contra el pueblo cubano Es solamente por una condición Tienen miedo Están a punto de que esta pesadilla, esta tortura psicológica hacia el pueblo cubano se acabe Entonces, yo creo que flexibilizar las cosas con Cuba Sería un mensaje erróneo al pueblo cubano ¿Cómo estás tan seguro que tienen miedo? Si la gente que los padece los ve en el poder Pero es muy claro que tengan miedo Porque están agudizando la represión Solo ocurre cuando tienes miedo Si tú no tienes miedo a que ese pueblo no esté contigo A que ese pueblo salga a la calle Tú no incrementas esas leyes Tú no aumentas la represión Tú no endureces esas leyes Si tú no tienes miedo Pero cuando tienes miedo Cuando sabes que el pueblo no te quiere Cuando sabes que el pueblo ya no vota por ti Cuando sabes que el pueblo ya no, tú no lo representas Entonces ellos tienen que a la fuerza Obligar a ese pueblo a que vaya el primero mayo Obligándolo a desfiles Obligar a ese pueblo a intimidar A mordazar A atemorizar a ese pueblo para que no salga a las calles Pero el pueblo va a salir a las calles Entonces tú no pierdes la esperanza En que Cuba y Venezuela sean libres Nunca, nunca Las esperanzas nunca se pueden perder Las esperanzas son las que Esos sueños de esperanza son los que hacen que las cosas pasen Que fuera del mundo Si uno entierra los sueños No fuera el mundo que estamos Entonces hay que seguir luchando por un mundo mejor Hay que seguir luchando por una Venezuela mejor Por una Cuba mejor Por una Nicaragua mejor Por eliminar esa doctrina cruel e injusta que tiene sometido a nuestros pueblos Si, hay que soñar en grande Este reporte de la Cumbre de las Américas fue presentado por Viaja con los expertos Viaja a diferentes partes del mundo Con boleto aéreo incluido Alojamiento, excursiones y mucho más Con PGR Travel Alojamiento, excursiones y mucho más